Hola, buenas tardes a todos y a todas, soy Antonia Gutiérrez Mora, directora e investigadora de la Unidad de Biotecnología Vegetal de la subsede Zapopan. En este momento, en esta ocasión me toca a mí compartir con ustedes un tema que para mí, bueno, es muy importante sobre todo porque ha sido una alternativa para la conservación de la agricultura o de algunas especies que pueden estar en peligro de extinción, inclusive en algunas que ya están en peligro. El tema que yo les voy a tratar es semillas sintéticas producidas en laboratorio. Y bueno, vamos a empezar con la definición de la semilla, seguramente todos hemos visto en algún momento una semilla y esta es una estructura que se encuentra o que se produce en las flores de las plantas y que es la que generalmente se utiliza para la propagación de las plantas, además de algunas otras como estacas y bueno, no me voy a meter en este tema. Para hacer un recordatorio, bueno, tenemos semillas monocotiledonias y semillas dicotiledonias. Las monocotiledonias, como su mismo nombre lo dice, son plantas que tienen un solo cotiledón y por poner un ejemplo, podemos ver en el maíz, cuando empieza a crecer, solamente tiene un cotiledón que es prácticamente la semilla y en el caso del frijol, al momento de germinar la semilla de frijol, esta se abre en dos o simplemente la pueden partir en dos o un grano de semilla y bueno, cuando empieza a germinar se forman los dos cotiledones que al final son los que le van a dar la reserva al embrión para que pueda germinar y pueda seguir creciendo. Para hablar de semillas sintéticas no es más que las que son producidas en el laboratorio o inclusive pueden ser semillas que se le saque el embrión, únicamente el embrión para poder determinar o para poder germinar y convertirlo en una nueva planta. El término de semilla sintética se obtiene de manera asexual como les comentaba con las semillas, esto es con la fecundación o con la polinización y luego la fecundación de los óvulos que son los cametos femeninos, luego se produce una semilla y ya se hace la germinación de la semilla y se producen las nuevas plantas. Otra manera como les comentaba anteriormente es la producción de semillas sintéticas que no necesariamente tienen que ser producidas a partir de una semilla sino que se puede utilizar semillas, partes de la planta perdón como los meristemos que se pueden darles un tratamiento y posteriormente poderlos crecer. Entonces la producción de plantas igual se puede hacer a través de meristemos, de meristemos laterales, meristemos apicales como lo vemos en la imagen de la izquierda donde se puede ver ahí el meristemo apical en la parte superior y el meristemo apical en la parte más joven de la planta. También están los meristemos laterales, les pongo una imagen como les comento del lado izquierdo, la imagen donde es un esquema de los meristemos, sin embargo les estoy poniendo un esquema del lado derecho donde está una bebe tequilana que ahí pueden ver donde están apuntando el meristemo lateral y estos meristemos laterales se pueden ver entre hoja y tallo de la planta. Igual se puede ver ahí el meristemo apical y este es un agave tequilana que se utiliza para la producción de tequila. Entonces del lado derecho también tiene una imagen donde ustedes pueden ver embriones somáticos, ahorita les voy a explicar que son los embriones somáticos y estos también son de agave tequilana. Como les comentaba, la parte de la embriogenesis somática se produce o fue una idea que propuso Toshio Murashir de 1977 y esta, posteriormente les voy a mostrar una imagen de cómo es que se producen los embriones somáticos y bueno esta fue la primera idea para poder posteriormente producir embriones somáticos o semillas sintéticas encapsuladas que finalmente esta es una definición de una semilla sintética. De lado izquierdo pueden ver una semilla de frijol ahí germinada y del lado derecho pueden estar viendo una semilla sintética o una semilla que fue producida a través de embriogenesis somática y que fue encapsulada y esto lo propuso principalmente para una aplicación de la agricultura. Estos son los embriones somáticos. Posteriormente, bueno vamos a ver cómo se producen las semillas, ustedes pueden ver ahí el saco embrionario donde están pues todas las partes sexuales de la planta, donde están el óvulo, donde están, bueno todos los, cómo empieza desde el tubo polínico que entra el grano de polen, que son los gamentos masculinos, se hace la fecundación y se hace la producción de semillas. Vuelvo a repetir, esto es un procedimiento sexual donde interviene el sexo masculino y el sexo femenino. En el caso de la embriogenesis somática, que es de lo que nos vamos a ocupar más en este momento, esto es la producción de embriones a partir de cualquier parte de la planta. Me refiero a una hoja, una raíz, a un tallo, inclusive hasta de un mismo embrión. Esta semilla o este embrión somático se desarrolla principalmente por el impulso de reguladores de crecimiento que se hacen de manera externa a la planta, a la semilla, perdón. Esto es, o al tejido, esto todo se realiza en cultivos en laboratorio, este es el cultivo in vitro y entonces esta, este embrión se produce a partir de una sola célula. Esta célula recibe el impulso de la, de los reguladores de crecimiento y bueno, se hace una polarización del núcleo, como ustedes pueden ver en la imagen que tienen del lado izquierdo. Luego se hace una división, se hace una primera división. En la parte de arriba de los dibujos en azul es una esquematización y en la parte de abajo ustedes pueden ver ahí ya de manera real cómo se hacen las divisiones. En la figura C, ahí ya pueden ver cómo se siguen dividiendo las células, de tal manera que siguen un proceso de que la célula de la parte superior, aquí en este caso, se empieza a dividir y empieza a formar la cabeza del embrión o la parte que va a dar lugar a la parte aérea de la planta, como son tallos, ramas, etc. Y la parte de abajo lo que va a hacer es dar, o la célula de abajo de la primera división, lo que va a hacer es formar la parte de la raíz. Hay un proceso ahí que no me voy a detener aquí para explicárselos porque realmente no es la función, pero sin embargo sí me interesa que sepan cómo se hace la miogenesis somática. Y bueno, lo importante de aquí es de que se forma una planta compleja. Ustedes pueden ver en las imágenes ya en el microscopio, en la figura, abajo de la figura E, donde está la esquematización, donde ya se puede ver la raíz, cómo se empieza a formar la raíz y toda la parte de las, la masa de células de arriba en la que va a dar parte el embrión. Como comentamos anteriormente, tenemos plantas monocotiledones y plantas dicotiledonias. Y en las plantas monocotiledonias, ustedes pueden ver que solamente se forma como un pepinito, como un arrocito, y tiene en la parte inferior, casi al centro, tiene ahí la parte donde va a emerger la planta. Porque recordemos, todo esto es prácticamente lo que va a alimentar al embrión. Y del lado derecho, bueno del lado izquierdo, está una planta monocotiledonia, y del lado derecho pueden ver cómo se empiezan a abrir los, los cotiledones, y del centro de los dos cotiledones es como emerge la raíz. Como les comenté anteriormente, todo esto está dado entre, o está iniciado por el efecto de reguladoras de crecimiento, y voy a mencionar las opciones y citocininas que son las que en este caso se utilizan para poder inducir a una sola célula a que se produzca una planta completa. Tenemos dos triángulos aquí, invertidos, y podemos ver del lado izquierdo las citocininas, y del lado derecho las opciones, y se ve aquí que con las concentraciones bajas de citocininas, bueno primero, las citocininas se utilizan regularmente para producir las partes aéreas de la planta, y en el caso de las opciones se utilizan para producir raíz. Tienen muchas otras funciones, sin embargo ahorita me voy a referir únicamente a estas. Entonces, entre un balance entre las dos, en el cuarto reno puede haber que sea formación de raíces admetizas en callos, y luego viene la primera etapa de embriogénesis. Quiere decir que con balances entre auxinas y citocininas, una sola célula la podemos convertir en un embrión. En el caso de la semilla sexual, recordemos que se necesita el grado de polen, que es la parte masculina y el óvulo de la parte femenina, una vez que se da la fecundación, pues produce la semilla. Aquí podemos estar hablando que no tenemos nada de fecundación, es únicamente con el efecto de los reguladores de crecimiento. Entonces, esta imagen es muy útil sobre todo para ver en qué concentraciones se deben de utilizar para poder obtener este embrión. Cabe hacer mención que no siempre se da los mismos balances entre auxinas y citocininas, ya que es necesario conocer el nivel endógeno de las plantas para conocer cuál es la concentración que se debe de utilizar de ambos reguladores de crecimiento. Por ejemplo, para saber si una planta tiene muchas auxinas o muchas citocininas, voy a ponerles dos ejemplos. En el caso de la violeta, bueno, sabemos que tiene muchas citocininas, puesto que si solo tomamos una hojita de violeta y la ponemos en el suelo o en un sustrato, pues nos va a producir plantas nuevas. Y una manera de cómo saber también si tienen gran cantidad de auxinas es que te produce muchas ramas. En el caso de las auxinas, bueno, como carecen de altas concentraciones de citocininas, entonces vamos a ver plantas que no tienen ramas y, por ejemplo, la palma de coco, jamás va a ver una planta que tenga ramas. Quiere decir que tiene un alto contenido de auxinas. Entonces, esta es una manera de cómo poder diferenciar y es muy importante saber o conocer estos contenidos de las, en este caso son hormonas que contiene la misma planta o el subterílogo que la misma planta las produce. Entonces, una vez pasado ya el, o explicado por qué toda esta parte de la miogenesis somática, les voy a decir en un esquema cómo se realiza de una manera muy fácil. Se toma, como comenté anteriormente, cualquier parte de la planta. En este caso estoy marcando una hoja, un tallo y, bueno, este se lleva, vuelvo a comentar, esto todo tiene que ser en condiciones de laboratorio, puesto que necesitamos asepsia al 100%. Entonces, esta parte de, en este caso estoy marcando aquí un tallo. Este tallo se pone en el medio de cultivo que tiene únicamente los nutrientes que tiene el suelo. Estamos simulando prácticamente el suelo e incluimos los reguladores de crecimiento y producimos aquí los embriones somáticos. Estos embriones somáticos, como comenté anteriormente, nos va a dar origen a una planta nueva. Posteriormente siguen desarrollándose los embriones y una parte muy, muy importante que tengo que comentarles es que para hacer semillas sintéticas, de preferencia, hay que hacerse las, el proceso de embriogenesis somática a través de un proceso que sea directo. Esto es, que no haya una producción de callo, puesto que, bueno, el callo es una masa de células que se van dividiendo constantemente o continuamente y a partir de eso podemos derivarlo en diferentes formas de regeneración. Sin embargo, con estos cambios, con estas divisiones se pueden generar algunos cambios genéticos que en algunas ocasiones no son deseados. Entonces, este es lo que les estoy mostrando, donde puede ser una embriogenesis directa o una embriogenesis indirecta. Es recomendable tener la embriogenesis somática directa. Una vez que ya están los embriones, se desarrollan a plantas y, bueno, ya podemos tener una planta completa para poder llevarla al campo. Les estoy mostrando aquí una manera de cómo se producen los embriones somáticos. Esta es una imagen tomada de Olvera González y colaboradores para la especie valeriana, seguramente la han oído escuchar, y esta es una especie de icotiledonia. Y como les comentaba anteriormente, aquí los embriones están producidos directamente, no hay esa masa de células que les comentaba, directo de un trozo de hoja. Y entonces, esos embriones empiezan a crecer. La imagen de, ustedes pueden ver ya cómo se pueden diferenciar ahí los embriones. No queremos ver un embrión exactamente como lo vemos en las semillas. Por ejemplo, la semilla de papaya parece como una raquetita. Entonces, no nos queremos ver ahí ya más bien en formas diferentes. Y en la imagen E, podemos ver aquí cómo están diferenciados los cotiledones. Y con un proceso de desarrollo y de crecimiento, en la imagen F, ya ustedes pueden ver aquí una planta con su raíz. Es muy importante, en el momento en que alguien quiera hacer semillas sintéticas, que tengan muy presente la etapa donde quieren encapsular esta semilla sintética. Entonces, aquí en la parte de las dicotiledonias, la etapa más idónea para poder hacer ese encapsulamiento de estos embriones, es la que yo estoy mostrando aquí en la figura E. Ustedes pueden ver aquí, es un estado cotiledonal, marcado del lado derecho. Entonces, este es el ideal. ¿Por qué? Porque ya está bien desarrollada la parte de la raíz, que es la parte inferior, en la imagen E, y los dos cotiledones. De esta manera, bueno, es el caso de las dicotiledonias. Les muestro aquí en el caso de las dicotiledonias, de las monocotiledonias, igual como les comentaba anteriormente, cómo se empiezan a hacer las divisiones celulares, cómo se empiezan a formar los embriones, la imagen C, la D, perdón, cómo ya están ahí los embrioncitos que pueden ser separados. En la siguiente imagen les estoy mostrando cómo los embriones somáticos, que son del lado izquierdo, pueden estar ya germinando y teniendo su parte aérea y la raíz. Recordemos que es una monocotiledona y en este caso nos van a abrir los dos cotiledones. Los cotiledones, perdón. Y del lado derecho pueden ver que es un embrión muy parecido al de la semilla. Pueden ver los restos de la semilla aquí en la parte negra que se ve. Y bueno, imagínense todos estos embrioncitos que ya están aquí germinados. Al inicio, cada una de estas bolitas es un embrioncito y entonces este embrión se va a convertir en planta. Y en una caja de petri que mide 10 centímetros de diámetro, ustedes pueden encontrar cientos de plantas. Esta es una estrategia muy buena para hacer una clonación. Y bueno, en la siguiente imagen pueden ver cómo un embrión de estos producidos por embriones y somáticas se va hasta formar una planta completa. También, para evitar el problema de la clonación o de que haya cambios genéticos en la planta, podemos utilizar, como les comentaba al inicio, los meristemos. Y esto es prácticamente una clonación porque únicamente es un trocito de la planta madre. Esto es, por ejemplo, cuando cortan la parte superior de arriba y que le ponen un producto para que produzca la raíz, es exactamente lo mismo. Entonces, eso lo vamos a hacer o se puede hacer para que puedan tener una nueva planta. Y ustedes pueden ver una imagen aquí, del lado izquierdo donde dice proliferación de yemas axilares, cómo están marcadas cada una de estas que son las yemas axilares, las yemas secundarias, yemas principal, etc. Estos igual se producen en el laboratorio, tomando el meristemo apical, que es la parte más joven de la planta, como les comentaba anteriormente, se llevan a medios de cultivo y, bueno, producen plantas vagas. Todo esto que yo les estoy mencionando es para que vean cómo se debe hacer el proceso para poder tener la parte de la planta, ya sea los meristemos o la semilla o los embriones que debemos de utilizar para hacer un encapsulamiento. Las diferencias entre una semilla sintética y una semilla natural, las semillas sintéticas vamos a hablar de las que vamos a encapsular para nuevamente producir plantas a través de la germinación de estos embriones, es que el endospermo está compuesto por el ginato de sol y cloro de cálcula, te les voy a decir de qué se trata eso, es prácticamente el embrión que está encapsulado en una cápsula que ésta le va a proveer de nutrientes si es que nosotros queremos que germine rápido la semilla o simplemente va a evitar la deshidratación. En el caso de la semilla natural, pues obviamente es el endospermo que tiene la misma semilla y que es la que provee al embrión para que esté nutrido, no se deshidrate, etc. Un embrión somático, ya les expliqué cuál es el embrión somático y ese está producido por semilla sintética, por embriogénesis somática, perdón, y en el caso del embrión sinótico es el fruto de la polinización y de la fecundación, son las semillas que conocemos normalmente. En el caso de las semillas sintéticas se usa primordialmente en especies de interés ornamental, forestal, industrial, etc. Y en el caso de las semillas naturales, pues ya sabemos que engloban todas las especies de plantas. ¿Cómo se clasifican estas semillas sintéticas? Semillas que son embriones deshidratados únicamente, se les hace un proceso de deshidratación para que no pierda su latencia. Otra manera es, o la clasificación es de embriones somáticos que son desecados y provistos de cubierta protectora y son recubiertos con polioxietileno y luego son desecados. Todos estos tienen un proceso de laboratorio y hay que estar estudiando a cada uno el tiempo de desecación y todo eso sobre todo para que no pierda su viabilidad. Luego las semillas sintéticas con embriones hidratados sin cubierta. Esto es, están tal cual los embriones hidratados y esto nos referimos precisamente a los embriones somáticos. Que estos no necesariamente se tienen que utilizar encapsulados para que produzcan una nueva plata. Y este es un proceso que se utiliza normalmente en los laboratorios donde se pretende, o en las biofábricas donde se pretende producir plantas a través de estos. donde no necesariamente interesa la parte de que si hay cambios genéticos. Otro son las semillas sintéticas con embriones somáticos hidratados y suspendidos en un gel viscoso. Esto es nada más para protegerlo de una deshidratación. Y finalmente el tema que nos interesa que son lo de las semillas sintéticas, que son los embriones somáticos, los meristemos, que también son utilizados para producir nuevas plantas. Ahora, si nos vamos a un esquema de las semillas sintéticas, este, bueno, vemos que son embriones generalmente, no tiene caso, este, finalmente de sacar un embrión cigótico de una semilla y luego encapsularlos y ya tiene. Entonces, por eso es que generalmente se utilizan los embriones somáticos para poder generar nuevas plantas. Entonces, bueno, las diferencias o la manera de cómo se definen también las semillas sintéticas con respecto a las semillas naturales es que las semillas sintéticas siempre van a ser embriones de origen somático que tienen su cubierta o su endospermo fabricado. Dijimos hace ratito cuáles son los componentes que se pueden utilizar. Y bueno, en algunos casos son desecados estos embriones que no son cubiertos, prácticamente lo que les estaba comentando hace ratito, provistos con cubierta protectora, embriones somáticos y ratados suspendidos en el del viscoso y los embriones y ratados sin cubierta y los embriones y ratados supervisos de cubierta protectora. Este es el que más se utiliza, es el que más ha funcionado. El que tiene la cubierta de alginato de calcio, alginato de sodio, entre algunos otros compuestos. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar estas semillas sintéticas? Tienen mayor rentabilidad. Esto es porque, imagínense que tengan una planta que tiene unas características muy importantes, pero solo tienen una planta y entonces de ahí pueden tomar el meristemo y pueden encapsularlo. También pueden hacer autofecundaciones, etcétera, para saber o para tener semillas y bueno, de ahí igual se pueden tomar las semillas naturales, sin embargo, no todas las plantas presentan este proceso para la reproducción o para autofecundaciones. Entonces se va a un proceso de embriogénesis somática en el laboratorio y es mucho más fácil producir la cantidad de plantas que ustedes necesitan. Ustedes tienen las imágenes que les estaba mostrando, que se pueden tener cientos de plantas en una cajita de petri. No tiene unos costos tan altos, tiene costos bajos que cuando luego hablamos sobre laboratorio, luego ya pensamos que son semillas caras, etcétera. Sin embargo, aquí lo que pudiera ser un poquito, o que tenga un valor un poquito más alto es todo el proceso que se tenga que hacer para desarrollar la embriogénesis. Si no tenemos el proceso de embriogénesis, tenemos que irnos hacia el lado de la recuperación de los meristemos de algunas plantas. Sin embargo, no es lo mismo producir miles de plantas en una cajita de petri a tener un meristemo, dos o tres meristemos por plantas. Es bien sabido que estos sembriones que se tengan que cubrir con el endospermo sintético siempre tienen un porcentaje de autodeterminación. Entonces, es un proceso de verdad redituable y que puede ser muy funcional para sobre todo especies en las que no sea muy viable o que no tengan un porcentaje de germinación alto. Entonces, en el caso de la embriogénesis sabemos que los sembriones que se están produciendo van a tener un alto porcentaje de germinación. Algunas otras ventajas, ahorita les comento en lo que hay que estarnos fijando, es la parte de luego del almacenamiento de estas semillas. Después de que ya tenemos todo el proceso de embriogénesis y que ya tenemos todo listo para encapsularlas, obviamente tendremos que estarnos fijando en los sembriones que vamos a estar encapsulando. Por ejemplo, que el embrión tenga sus cotiledones bien desarrollados, como les comentaba hace ratito, ver que si ya tengamos en el estado torpedo, en el caso del cual que hablamos en el de los embriones de semillas y cotiledoneas, que tengan sus cotiledones bien formados, que ya veamos que tenga la raíz inducida, entonces esos son los que tenemos que estar tomando. Tenemos que protegerlo obviamente contra patógenos o contra cualquier tipo de contaminación porque si estamos hablando de que va a ser ahí una cápsula, pues va a estar húmeda y pues se nos puede llenar de hongos y de bacterias. Otro que tenemos que ver es la buena calidad del endospermo que nosotros estamos fabricando y entre esos tenemos que conocer si tenemos que poner algunos nutrientes en el endospermo o en la cápsula que vamos a formar para el embrión para que pueda estar alimentando e inclusive también tener o conocer la dureza de ese gel, de ese endospermo que vamos a estar nosotros poniendo para que igual el embrión tenga la posibilidad de estar tomando agua, porque tomando agua de la que ya está disponible. No queremos tener una piedra ahí del gel porque dependiendo de la concentración que pongamos de los compuestos, de los sarginatos sobre todo, puede ser que se nos haga una piedra ahí y entonces la planta, el embrión perdón, no tenga la posibilidad de tomar agua y se deshidrate y entonces se nos va a morir el embrión. Como les comentaba, primero lo que tenemos que hacer es toda la inducción para la hembrógenesis somática. Luego obtener esos embriones y seleccionarlos de acuerdo a lo que les estoy comentando, de que tengan todos los dos cotiledones en caso de las dicotiledonias, un cotiledón en el caso de las monocotiledonias y que ya estén inducidas hacia la raíz. También para tener un mejor éxito en la generación de los embriones hay que tener bien seleccionados todos los embriones y tenerlos todos en las mismas, en los mismos estados de desarrollo. Esto es para que quien los vaya a utilizar sepa que sus plantas van a tener el mismo grado de madurez o el mismo tiempo en la germinación de los embriones y al final sus plantas todas en la misma etapa de desarrollo. Obviamente estos embriones se tienen que capsular de manera manual. Al final les voy a mostrar un video de cómo es, cómo se hacen de una manera muy práctica. Y bueno, otra parte que les comentaba es la parte del almacenamiento de los embriones, puesto que como tienen ahí sustancias nutritivas, es necesario mantenerlos de una manera estéril o aséptica para que no se nos vayan a contaminar. Generalmente se almacenan en una solución donde no se nos vaya a deshidratar la cápsula. Bueno, el procedimiento para obtener las semillas sintéticas es en realidad muy sencillo. Aquí donde tenemos o nos puede detener un poco el tiempo es en la parte de la obtención de estos embriones somáticos. Por eso es que me detuve a decirles cada uno de los pasos de cómo se temía y cómo se tienen que seleccionar. Una vez que ya tenemos todo el proceso para la producción de los embriones somáticos, en realidad es muy muy sencillo y todo se hace de manera manual. Esto es la imagen que ustedes están viendo. Les estoy poniendo cómo es que se desarrollan los embriones. Aquí está a partir de una sola hoja. Esta es una orquídea. Se pueden producir de manera directa, como les comentaba anteriormente, para que no vayan a tener el problema o una situación de que tengan evaluación genética. Déjenme decirles que en algunas ocasiones esto es muy importante, tener evaluación genética, puesto que es uno de los procesos en los cuales se puede hacer un mejoramiento genético. En este caso del orquídeo, a lo mejor podemos tener orquídeas que no sean necesariamente de este color, al hacer un proceso de embriogénesis, que tengamos algunas parientes que sean de interés. Entonces, no siempre es malo que se tenga variación genética. En la imagen B pueden ustedes ver cómo ahí se producen los embriones de manera directa. En la C, cómo primero se produce el callo de la simulación de estos circulitos azules. Luego, se separan los embriones y tanto de manera directa como indirecta, todos tienen que pasar por una solución del ginato de calcio. Luego, de manera mecánica, igual con una jeringa o algo, se llevan a la solución de nitrato de calcio. En la solución de nitrato de calcio es precisamente donde se hace la burbujita. O la capsulita es como una canequita prácticamente. En todas las imágenes anteriores, ustedes han visto que se ve como una canequita y en la parte de adentro se ve el embrión. Inclusive, en la primera, cómo en la comparación de las semillas monocotiledonias con las dicotiledonias les estaba mostrando cómo se ve la capsulita, donde adentro ya tiene el embrión, inclusive ya tiene la raíz. Y bueno, esas capsulitas se pasan a una solución de lavado y prácticamente es todo el proceso que se tiene que hacer. Al final de esto les pongo un pequeño video donde vean cómo es que están ya sea en un medio de cultivo sólido o líquido, puede ser, se separan los embriones y luego se toman, en este caso lo hacen por una pipeta, tomo la pipeta, tomo el embrión y lo paso a las diferentes soluciones, hago la cápsula. Es muy, muy importante hacer mención que esto de ser posible hay que estarlo usando en una campana de flujo laminar con condiciones asépticas puesto que lo vamos a mantener por mucho tiempo si esto es necesario y no queremos que se nos contamine con nada. Como tenemos ahí humedad y puede tener, si es que decidimos ponerle algo de nutrientes a la capsulita o al gel, ahí podemos tener el riesgo de que se nos contamine. Entonces todo esto tiene que ser en condiciones asépticas para que no se nos vayan a contaminar. Una de las cuestiones más importantes de hacer de estas semillas sintéticas es el transporte. Generalmente cuando ustedes quieren pasar o importar alguna especie vegetal de otro país, no les van a permitir que venga con tierra, a menos que tengan un permiso porque bueno la idea es que dentro de este sustrato no traigan contaminantes que ese ha sido uno de los problemas por los cuales se han expandido las plagas y las enfermedades. Entonces no les van a permitir que se los traigan. Entonces imagínense un matraz con cientos de, o un frasco cualquiera con cientos de semillas, pues esto obviamente no nos va a traer problemas de enfermedades ni mucho menos. Entonces es una manera muy práctica tanto de almacenar semillas como de facilitar el transporte de un lugar a otro. Este tipo de tecnologías o de almacenamiento o de producción de semillas sintéticas ya se ha llevado a muchas especies. Y bueno aquí les pongo el ejemplo del agave, del agave mezcalero. Generalmente los agaves se propagan por semillas o por icuelos. Entonces imagínense en lugar de estar transportando cientos y miles de icuelos en un transporte, un trailer, lo que sea, imagínense transportarlos en recipientes pequeños donde ya nada más llegan a su invernadero y ponen a germinar sus semillas. Entonces esta es una de las principales razones por las cuales se han desarrollado las semillas sintéticas. Pueden ver aquí desde el inicio que la imagen A, este es un, es como un arrocito y en la imagen E, como en una caja pueden tener cientos y miles de esos embrioncitos. Y anteriormente también les mostré una imagen como germinaban esos embriones. Y al final, como se tienen que ir desarrollando estas semillas o como se tienen que desarrollar estos embriones para luego seleccionarlos. Ustedes pueden ver en la imagen G como estos embriones ya están encapsulados y el H como está un solo embrioncito ahí. Es un acercamiento. Y en el caso de las especies ornamentales, esta es una orquídea donde pueden ver ustedes en esta caja, como les comentaba anteriormente, como pueden tener ahí cientos de embrioncitos en una sola caja de Petri para que se puedan transportar y como en la caja, en la imagen del inferior derecha, como se empiezan a separar y tienen un proceso de, posteriormente un proceso de germinación. Bueno, esto es prácticamente todo lo que se trata de hacer una semilla sintética, como les comenté. Aquí lo importante es tener un proceso de regeneración, ya sea a través de biogénesis somáticas o utilizando los meristemos. Para llevar a cabo, para hacer los meristemos, obviamente también se tiene que tener un proceso de desarrollo para tenerlos todos en el laboratorio para que todos estén exactamente en las mismas condiciones, porque como les comenté anteriormente, tienen que tener una sincronía entre la madurez para que los productores que utilicen estas semillas puedan tener todas las plantas en un estado de madurez. Ahora, yo nada más quiero comentarles, les dije que yo soy en el Ciatech, que en el Ciatech tenemos posgrados y tenemos la maestría en ciencias en la floricultura, donde tenemos dos orientaciones, el mejoramiento genético, y la producción agrícola. Y también tenemos la maestría de ciencias en innovación biotecnológica, la maestría y el doctorado, las dos, donde en estas tenemos tres opciones terminales, que es biotecnología médica y farmacéutica, biotecnología agroalimentaria y tecnologías ambientales. Y bueno, soy Antonia Gutiérrez y los invito a que si les gustan estos temas, pues acudan con nosotros y ya sé que vengan a hacer sus estancias, estadías, prácticas profesionales, servicio social y posteriormente se queden con nosotros a hacer sus maestrías para que puedan ver estos temas tan interesantes como los que les comento y los están comentando mis compañeros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Recuerdan que les comenté en la plática anterior que iba a demostrarles o enseñarles lo fácil que es hacer una semilla sintética. Obviamente, antes de llegar a producir o hacer lo que vamos a hacer aquí ahorita, es necesario, como les comenté también anteriormente, tener un proceso de regeneración de plantas y en este caso obviamente voy a hablar nada más de los embriones somáticos. Los embriones somáticos, bueno, como comentamos, es una semilla artificial que está producida de una sola célula y que en teoría, si se produce de manera directa, vamos a tener ahí plantas genéticamente iguales. Entonces, también les comenté que podíamos producirlos en medio sólido y en medio líquido. En esta ocasión les voy a mostrar cómo tengo un cultivo aquí de células donde ya se produjeron los embriones y están de manera líquida. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahorita de aquí es empezar a seleccionar algunos embriones que ya se produjeron en este medio líquido. Son embriones somáticos de papaya y bueno, lo que voy a hacer ahora es vaciar estos embriones para empezar a separarlos por tamaño. Por cuestiones de tiempo voy a tener dos o tres embriones nada más seleccionados, pero para que vean exactamente el tamaño en el que se puede manejar. Aquí lo que voy a hacer es mostrarles en el caso de los embriones de papaya, porque dependiendo de la especie que se vaya a manejar, los embriones pueden tener diferentes tamaños. Entonces, aquí lo que voy a hacer es sacar de esta suspensión algunos embriones. Tengo que comentarles también que cuando ya se hagan las semillas sintéticas de manera masiva, esto se tiene que hacer una campana de flujo laminar, puesto que los embriones deben de permanecer en condiciones asépticas. Igual, esto le doblo comentar, nada más es una demostración, pero si es necesario hacerlo en la campana de flujo laminar, para que estos se mantengan libres de contaminación y que se puedan mantener por el tiempo que se necesite para luego llevarlos a la germinación. Ahorita solamente les voy a mostrar cómo se hace el encapsulamiento de estos embriones y obviamente después se tiene que hacer el proceso de germinación y que va a depender de la especie a dónde se tenga que ir o si se tenga que ir directamente a sustrato. Entonces, lo que voy a hacer es vaciar aquí, en esta cajita que tengo, voy a vaciar todo y voy a seleccionar algunos embriones, voy a sacarlos todos, entonces con una tinta me voy a ayudar para sacar algunos embriones, esta es la manera de cómo se seleccionan los embriones, aquí yo los estoy viendo únicamente a simple vista, pero les comento que para todas las especies se tienen que seleccionar en un tamaño de torpedo, un desarrollo de torpedo, donde ya se le puedan ver los dos cotiledones en el caso de las especies que son de cotiledonias y cuando son monocotiledones, pues únicamente se ven como pequeñito y ahí lo que tiene que ver es únicamente que ya se vaya formando el punto del maristema. Esto es demostrativo únicamente, se tendrá que hacer en el microscopio, en el caso de papaya bueno, los puedo ver que tienen un tamaño más blanco y esta es la manera de cómo seleccionarlos. También en algunos casos ya se ponen un poco más verdes, esto quiere decir que ya van a empezar a germinar. Bueno, entonces para continuar, una vez que tenemos los embriones seleccionados, para continuar, como les comenté anteriormente lo que tengo que tener es alginato de sodio y cloro de calcio. Lo primero que tengo que hacer es poner todos los embriones en la solución de alginato de sodio, lo voy a vaciar en esta caja de selección de los embriones. Entonces, una vez que están vaciados o seleccionados los embriones y que están ya inmersos en la solución de este alginato de sodio, lo que tenemos que hacer ahora es llenar aquí o vaciar los embriones en una solución de cloruro de calcio que está a 0.75 molar. Les comento, en el caso del alginato de sodio de calcio, la concentración que tiene es de 3% diluido únicamente en agua. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, con esta tipeta, voy a ganar uno de los embriones. Hay que hacerlo de manera individual. Aquí tengo la gota con el embrión y lo único que hay que hacer es pasarlo a la solución de cloruro de calcio y ustedes van a ver cómo se hace una burbuja testesta. En este caso pueden ver cómo el embrión está dentro de la burbuja. Voy a tomar otro embrión y ahí pueden ver el embrión encapsulado. En este caso no tenemos ningún regulador de crecimiento, el embrión está dentro de la terminación. Sin embargo, si es necesario, se tiene que hacer. Ahora, para que les quede todavía un poquito más claro, lo que voy a hacer es, miren, voy a tomar esta burbuja, así para que vean cómo queda tal cual la burbuja. Esto no tiene nada de embrión. Y pueden ver, voy a tomar la siguiente y aquí está la otra burbujita. Y ahí pueden ver cómo está el embrión encapsulado. Ahora, lo único que hay que hacer después es mantenerlos en la misma solución de cloruro de calcio para que no se deshidrate, porque si lo sacamos de ahí, la burbuja se va a deshidratar y obviamente el embrión se va a secar. Este es prácticamente todo el proceso que se tiene que hacer para llevar o para hacer una semilla sintética. Como ven, es muy fácil de hacer. Gracias. 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 Gracias.